Teodoro Petkov, el que fuera guerrillero venezolano y miembro del Partido Comunista de su país, pero quien recondujo sus pasos hacia la democracia, fue distinguido en España con un prestigioso galardón. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, cubrió el acto de premiación. La 32ª edición de los premios Ortega y Gasset de Periodismo distinguió por su trayectoria profesional a Teodoro Petkov, el director del diario Tal Cual, quien tiene prohibida su salida de Venezuela, no quiso solicitar un permiso especial al gobierno de Nicolás Maduro. Fue representado por el expresidente español Felipe González. Cada vez que opina Teodoro, tiembla el régimen, porque su voz crítica es aguda y certera. Los Ortega y Gasset también distinguieron al periodismo de investigación y de carácter social a profesionales tanto españoles como hispanoamericanos. Momento de gran emoción fue el saludo enviado por Petkov en el que hizo gala de su valentía política y claridad intelectual. La Venezuela de hoy, esta en la que vivimos, es una en la que el régimen ha conculcado y confiscado derechos democráticos fundamentales de la nación. Al igual que Felipe González, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa glosó la personalidad de Petkov, su extraordinaria evolución desde el radicalismo hacia la democracia y como símbolo de la resistencia contra lo que tildó arbitrariedades del régimen chavista. Teodoro Petkov está dando una durísima batalla en un país donde hay una dictadura que va cerrando cada vez más los espacios de libertad, un país donde hay un pueblo muy valeroso. El expresidente español no hizo ninguna mención a la asesoría jurídica que prestará tanto al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, como al opositor, Leopoldo López. Ayer mismo decía el canciller español García Margallo que si a Felipe González se le prohíbe la entrada en Venezuela, se situaría en una posición muy difícil en todo el ámbito de América Latina. Miguel Manrique, Martí, Noticias.